motorola es 40 pro porque no comprarlo porque no me gustó porque hago vídeos a esta hora y porque sigo haciendo vídeos a ver querido amigo porque no compré este teléfono y a ver estamos hablando de un teléfono que en república argentina la economía está más o menos 800 dólares según el día la hora el cuadrante en que se levantó el ministro economía el presidente y no sé cuántas hartas dijo bueno en fin querido amigo porque no comprarlo de hardware primero de software pero acá está viendo los lentes de la cámara la cámara tiene una cosa que se ensucia un poquito pero bueno no importa deja eso dejarlo ahí no pasa nada si es así igual siempre se recomienda cuando vas a filmar limpiarlo pero para que vean ustedes el tema tengo 50 megapíxeles bien no tengo problema que tenga 50 megapíxeles muchos megapíxeles a veces se sale gas ocupar lugar saca con rap con menos megapíxeles pero saca un rap que puede laburar mejor no en jpg pero bueno a ver lo que me queda digamos tenemos un teleobjetivo de 2x es malo no pero es como cuando me ponen un macro dedo o sea no es lo mismo a ver yo estoy haciendo y le voy a ser sincero tenemos que buscar lo malo o sea soy el abogado del diablo en este caso te voy a decir lo malo de este teléfono y por este rango de precio solamente 2x poné que te lo tomo y son ópticos que te lo tomo poné pero pero solamente tenés estabilización en la cámara estabilización en la cámara cuando lo estás usando con el principal ni el teleobjetivo te lo tomo poné que no pero el ultrawoy tampoco tiene por lo que yo estoy diciendo en ciertas circunstancias saca buena foto mala foto buena foto graba bien graba bien el sistema de de lo que es foco lo hace bastante bien pero no es el momento para hablar de buenas cosas fíjense que cuando yo quiero grabar y quiero ver quisiera ser un ultra guay no puedo puedo hacer un 2x y no puse el ultra guay cuando estoy grabando a ver vamos a ver en qué definición estamos grabando porque también eso implica mucho fíjate en que 4k vamos a bajarlo puedo firmar hasta en 8k bajarlo a full hd pero ya con este procesador en 4k lo tendría que hacer por lo menos pero bueno y encima creo que estaba en 30 pero bueno vamos acá acá sí me deja ves vos miras para qué es muy útil y ya con este procesador esta memoria y este almacenamiento ya tendría que estar usando el 4k e insisto quiero ver solamente una cosita vamos a poner 4k a 30 4k a 30 listo 4k a 30 no lo toma por eso no lo usas vos si vos me decís es una estupidez bueno hay gente que lo usa que vos no lo uses que quiere que le diga bueno siguiendo ya decimos cámaras bueno y algo también de software de cámara vamos a volver al hardware y vamos a hablar de pantalla la pantalla la pantalla resolución 1080 bien tenemos un OLED que más a mí hay algunos temas de pantalla que no me gustan primero que por el precio que esto y que el otro si vos lo pones así esto lo limpia antes de empezar sé que por más que por más que le pongas o hay bueno pero no me gusta eso por un lado segundo las curvaturas ¿ves? me la recuerda muchísimo a la línea de Motorola Edge ¿te acuerdas de la original? el Edge de hace creo que era de 2018 creo que era curvatura creo de 2018 o de 2020 no me acuerdo creo que venía con Android 9 y llegó a Android 11 me sacan la cuenta ¿te acuerdas que tenías una curvatura así? bueno vos me dirás che pero a mí me gusta ¿cuál es el problema mío? que la protección que me trae el accesorio que me trae esto yo creo que lo miro y se quiebra sentimentalmente o sea ir a comprar vas a tener que comprar uno que cubra todo bien que esto y que lo otro eso que se usa ya cuando te recibí de viejo que le ponen en un librito no se ofenda porque yo tengo 52 años pero no uso eso insisto esta curvatura ¿qué produce esta curvatura? bueno primero un mal agarra es cómodo sí porque no son líneas puntiagudas que esto y que lo otro pero el agarra a veces se patina que esto y que lo otro yo un mal no mantenga no tengo pero bueno eso por un lado y segundo templado acá no va yo quiero poner un templado y como esto tiene esta curvatura esto me va a quedar afuera o sea voy a tener un coso genérico que cubra esto de acá es un algo raro una solución extraña ¿cuál es la otra solución? hidrogel la mayoría de los hidrogeles que se venden en la Argentina son inmundos para no decir nauseabundos para no decir asquerosos o sea la mayoría debe haber algunos que dicen bueno pero yo la mayoría que he visto no sirven para nada son como una mica un poco más gruesa o sea el templado me protege la pantalla el hidrogel que yo he visto la verdad mucha protección no da y lo único que voy a poder poner con esto es hidrogel no sé si con el tema del cerámico pero no sé si acá hay cerámico no sé deja mensaje che yo tengo en el teléfono tal cosa o tal hidrogel deja la mano no me importa tener pepino mientras que sea la comunidad insisto siempre en los videos digo lo más importante son los comentarios en los comentarios bien hechos porque me dijo un comentario que me dice que canal inmundo ya lo sé se llama canal más inmundo pedazo de salame que 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 ay descubrí la pólvora me aburro ve otra cosa que que me pongo pedazo de salame bueno ese es otro tema de la pantalla la curvatura otro tema que a mí la verdad no me gusta y por lo menos a ver funciona bien funciona bien tengo además reconocimiento facial el tema de bajo pantalla ¿por qué bajo pantalla? porque tenés dos tecnologías en bajo pantalla la ultrasonica que no es este el caso y la óptica la óptica yo te podría decir que en ciertas circunstancias en este lugar uno no sirve los otros días que hubo una una pequeña lluvia que esto y el otro traté y no porque tenía el dedo tuve que ir al coso al a poner el el pin ¿me entendés? o sea muy bonito pero no es práctico el ultrasonico tiene más problemas sí falla no no falla es formidable en condiciones buenas es formidable así que bueno la verdad eso es otra cosa el sensor de hueso yo lo hubiese preferido acá entiendo que es muy cortito es que está muy complicado pero hay algunos teléfonos que ahí te lo hacen entrar si no en la M hermano que cheto ahí en la M que si lo hace frente a la lucecita la M una notificación estaría bueno le estoy dando idea a la gente de un monstruo pero bueno el sensor de hueso insisto no me gusta el lugar pero usted busca lo que no me gusta o porque no lo compraría batería y acá el tema de batería tenemos dos cosas la batería propiamente dicha y lo que es la a ver lo que sería que sea los miliamperes y después la carga vamos a hablar primero de los miliamperes 4600 un número extraño si los hay últimamente muchachos motos sacan unos números que la verdad no sé por qué pero bueno sacan unos números 4600 para haber sido 5000 yo entiendo que el teléfono es muy compacto se siente macizo se siente macizo no lo revolé para probar si macizo porque esto es levadura que es normal pero a ver la batería llega bien 7 horas 6 horas y media depende y a ver cuando yo le digo depende no solamente tomo en cuenta y no sé si me cancheré no me va a detener ay como no no a ver entendemos esto depende del usuario depende de la red depende de un montón de las temperaturas ambientales y no no digan no te vas al demonio no no a ver el usuario no es un usuario que está todo el día jugando con los duty en battle royale suponete lo que es que la persona que manda mensajitos lee alguna noticia se ríe de algún meme que esto y el otro ya está le dura 10 horas no sé pero que el otro que por ahí en 4 horas 5 horas se morfó la batería ese por un lado del usuario por un lado de la red tenés buena o baja recepción de wifi tenés buena o mala recepción de datos ¿por qué? porque si tenés mala recepción de wifi va a estar constantemente subiendo la potencia del gober para encontrar y tener recepción y con el dato pasa lo mismo entonces si vos tenés una mala recepción de estos dos elementos la batería te va a doler muchísimo menos pero muchísimo menos y después el tema climático no es lo mismo una batería que está en Ushuaia con cierta temperatura las baterías no duran si hace mucho calor la batería no dura la batería tiene un rango de temperatura de tanto por tanto fuera de eso se empieza a degradar como siempre decimos entre el 20 y el 85 90% carguelo y la batería insisto más de eso no me da o sea ¿llego bien? si llego pero ¿por qué llego? porque está bien optimizado el tema de la pantalla la tecnología de la pantalla es OLED los OLED apagan los pixeles que están en negro los apagan para que esté completamente en negro total entonces ahí tenés un ahorro de batería insisto la capa de personalización mínima que trae Motorola optimiza muy bien y entonces hay más o menos lo que esos 400 miliamperios que te faltan lo vas tirando con otras tecnologías el procesador tiene 4 nanómetros tiene un buen uso de batería pero insisto no sé por qué nos llevamos a 5 mil otro de los puntos a nivel de batería a ver a nivel de batería estamos hablando de perdón de carga el cargador que viene es formidable 125 watts o sea 125 es una barra basada pero barra basada a ver para que tengas una idea para que tengas una idea igual miré el video pero más o menos para que tengas una idea tenés con 5 minutos de carga tenés para unas 3 horas mínimo 3 horas de uso común o más a ver si te pone a jugar de vuelta salame pero ¿me entendés? con 5 minutos mirá el video porque son 5 minutos ponemos a cargar el teléfono y vemos cuánto tarda por lo general los que tienen 30 6 watts 33 te van a cargar casi un 10% esto es otra cosa 125 es otra cosa pero me está diciendo pero usted me está diciendo que esté bueno a ver a mí con el tema de la batería que después tengan doble no sé si es el caso que tenga doble batería para que la carga se haga en paralelo entonces más rápido bla 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 todo eso ¿entendés? pero las cargas mientras más rápidas son transfieren más calor transfieren un montón de cosas me gustaría che mirá a mí me estás equivocando soy técnico ingeniero de Atucha 2 y me parece que no corresponde bueno listo perfecto una guía turista por ahí estaría bueno por ahí la Atucha 1 la 2 la que quieran ustedes yo entiendo eso pero a mí no me convence mucho tantos miliamperajes la solución a las baterías hoy por hoy era subir los miliamperes y poner cargadores con mucha carga entonces tenés la misma cantidad de horas pero lo cargas en menos tiempo y eso hay un deterioro a largo plazo de que las baterías y además estamos en Argentina yo te recomendaría que pongas un estabilizador de corriente no porque sino porque por lo general ¿qué hacemos? dejamos los cargadores y me incluyo porque más de una vez me ha pasado deja los cargadores en las zapatillas y vos no estás golpe de tensión baja de tensión cualquier cosa y puede dañar ese coso y después cuando vos estás no vas a estar midiendo muy pocos usan la aplicación esa que hicimos un video te lo dejo para abajo así que bueno insisto es bueno por un lado sí pero a la larga a mí no me convence está buenísimo que traiga cargador en la época pos apocalíptica de los cargadores después de que Apple dijo no hay más cargadores para nadie faa demonio está perfecto pero está perfecto que me venga un cargador yo hubiese preferido no sé mirá lo que te digo hasta 60 me parece más o menos y ya 60 me parece una barrabasada yo todos insisto todos mi dispositivo menos cuando hago las pruebas menos cuando hago las pruebas pero la mayoría creo que ahora estoy usando uno de 33 pero pero de casualidad porque son más de más de 20 25 a lo sumo es lo que más cargo o sea por más que el otro venga con yo tengo un poco que me vino con un cargador de 67 y la verdad no lo quiero usar no lo quiero usar y tan mal no me va porque este teléfono que es un SE 2020 no destaca por su batería y la salud del teléfono este es del 91% casi después de 3 años hay veces que lo uso para los eventos hay veces que lo uso para diario hay veces que lo dejo porque estoy probando otros teléfonos está bien es un caso especial pero siempre cargando con un cargador entre 15 y 20 ni por casualidad estaría cargando un teléfono con 125 yo mi caso por eso insisto che Damián te estás equivocando pisaste la banquina esto tiene una protección un pirulito lo que vos quieras pero déjamelo así bueno serían esos los temas principales han mejorado muchísimo y acá quiero destacar el laburo de la gente de moto en haber mejorado de lo que era la línea Edge 20 que arranca ya con ciertas mejoras pero no fueron principalmente fueron de actualizaciones algo de hardware quedaba mucho por avanzar se avanzó muchísimo en la Edge 30 muchísimo se avanzó y lo que faltaba un tema de actualizaciones tema de protecciones de IP68 entonces se fue dando con la línea Edge 40 en este caso el Edge 40 Pro y eso es de agradecer la verdad no sé si tampoco es de agradecer porque le conviene a ellos lo hacen porque somos generosos no, no cuidan el mercado y está bien pero se agradece el tema de que hace una evolución no una marcha atrás como lo he visto en algunas empresas me entiende con ciertos teléfonos pero bueno así o no insisto te leo dejar un mensajito y si te gustó o no te gustó igual si hipócrita suscribite al canal dale a la campanita dale like y compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de Telegram uno de fusión y otro de chat pasá por cualquiera de ellos tenemos Blogspot tenemos Posca tenemos cosas lo único que no tenemos es paciencia dinero y y un lugar donde ir a vacacionar que si tuviera dinero tendría pero bueno no tengo sin mucho más nos vamos retirando haciendo mutis en el foro diciendo larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no le alcance y por si no se lo dije Motorola Edge 40 Pro porque no me lo compraría no me lo compraría